Nadie puede negar que cuando se habla de Batman v Superman, la caja de comentarios suele ponerse divertida. No es para menos, porque es una de las cintas de superhéroes más comentadas de toda la vida. Lo interesante es que esta película no tiene puntos medios, o la amas o la odias, lo cual obviamente es exagerado y ridículo. Hace años hice sus respectivos videos para la edición de cine y la de director, pero como siempre pienso que uno puede cambiar de opinión visitando experiencias como estas, con la cabeza fría. Así que veamos si algo cambió. El Hombre de Acero, si bien no fue el éxito más grande de DC, sí que fue un motivante importante para continuar con este universo. En ese tiempo Marvel ya tenía dos películas de Avengers, el público estaba encantado y no es para menos. Dada la forma en la que plantearon el mundo y los personajes, se suponía que DC haría algo similar, con esta segunda parte estrenándose en 2015. Pero por conflictos en producción, Batman v Superman terminó estrenándose en 2016. O sea, tres años después de Man of Steel. Saber esto es importante porque mientras la competencia ya estaba consolidada, y es más, presentaron un concepto similar con Civil War, con todo y aparición de Spider-Man un personaje tan icónico como los protagonistas de esta continuación, Es claro que DC plantando el primer crossover entre Batman y Superman, obviamente la va a reventar, pero el momento en el que llegó lo hizo sentir un poco atrasado. No fue su culpa, o quizás sí. Zack Snyder continúa en el puesto de director, y su plan era comenzar a plantar semillas de lo que más tarde sería la Liga de la Justicia. Y de hecho, todo pintaba muy bien, cada personaje tendría su propia película, y culminarían en una historia épica de dos partes. Sin embargo, una serie de eventos desencadenarían que este universo nunca lograra despegar, convirtiéndose en el caos que incluso hoy, con The Flash, sigue confundiendo al público con su continuidad. Hay dos culpables de esto, Batman v Superman, y en mi opinión el más grave, Suicide Squad, que revisaremos después. Dejando del lado que el encuentro entre estos dos titanes llegó un poco tarde a la fiesta, sí se echaba de menos una cinta individual del murciélago como sí hubo con el hombre de acero. Pero eso es perspectiva personal, hablemos en sí de la cinta. Debo admitir que en esta última vuelta me di cuenta que es mucho mejor de lo que recordaba. Vi la versión extendida, y no solo se da a entender mejor la trama, sino que para durar tres horas no se sienten. Y eso que las secciones de acción se mantienen en su mayoría para el clímax de la historia. Aunque es justo el tercer acto el que siento destroza todo el buen trabajo que se estaba llevando, pero a ver, vamos por pasos. Un gran acierto sin duda es mostrar consecuencias directas de la batalla contra Zod. Uno de los memes de Man of Steel es que parecía no importar la destrucción de Metrópolis. Sin embargo, establecen que ese caos es de donde emerge el odio de Batman hacia el kriptoniano, y eso está genial. Ya luego está el hecho de que su empleado se quede en el edificio, lo cual es ridículo, pero como planteamiento es muy potente. Vemos como desde una perspectiva simplemente está deteniendo una invasión, pero para otro significa muerte y desgracia. Es bueno. Para comprender mejor las motivaciones de este, pasaremos más tiempo siguiendo a Bruce Wayne. Un tiempo después de la tragedia, este parece buscar una bomba sucia que alguien planea plantar dentro de Gótica. Más tarde nos enteramos de que en realidad era kriptonita, y le miente a Alfred para que éste no sepa que tiene la intención de ir por Superman. ¡Wow, wow, 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 wow! Sí, esta versión del murciélago mata. Y a ver, hay cientos de posturas ante esto, y cada quien lo verá como quiera. Personalmente, recalco en personalmente, no me parece buena idea volverlo tan agresivo. Sé que está inspirado en la versión cansada y vieja de The Dark Knight Return, pero el hecho de que asesine criminales solo me hace pensar ¿Por qué el Joker sigue con vida, Harley Quinn, Deadshot? A ver, algunos también dirán que es que en sus primeras apariciones, el personaje en realidad no tenía código moral y mataba nazis. Y sí, pero también es cierto que Superman no volaba en sus primeros cómics. Fue con los años que esa habilidad se volvió parte de él. Así como la brújula moral del murciélago. No veo gente quejándose por no ver al kriptoniano dar saltos. Que sí, en Man of Steel hacen referencia a esto, pero me entienden. Lo mismo con el código de Batman. Es una característica reconocida del personaje y dicha nos ha entregado momentos brutales donde éste se cuestiona duramente qué debería hacer con criminales tan peligrosos. Así que con esa lógica, a mí nunca me encantó que esta versión, por más trastornada que esté, se comporte de esta manera. Pero bueno, sigamos el hilo ya que se supone que quiere matar a Superman y a partir de aquí se desencadenan varios actos a lo largo de la historia. Por otro lado, tenemos a Clark que sigue una investigación para comprender los actos del Caballero de la Noche. Entre ellos, la gente menciona temerle y dejan claro que tuvo un cambio de actitud así que podremos soportar lo anteriormente mencionado un poco. En fin, en lo referente a la rivalidad entre ambos, aunque se encuentran pocas veces, siento que está muy bien planteada ya que, aunque vemos todo casi siempre desde la perspectiva de Bruce, Clark también descubre actos extremos que lo motivan a hacerle frente a Batman. Todo parece armarse a la perfección, llevando un conflicto inevitable entre ambos. Pero entonces tenemos al tercer y más conflictivo pilar de la historia, el señor Lex Luthor. Ok, tampoco soy muy fan de su comportamiento tan extravagante, pero me parece un villano interesante, al menos durante dos tercios de la historia. Pero a ver, inicia muy bien, teme por la seguridad del planeta y desea tener cómo defenderse en caso de que los extraterrestres regresen o que Superman se salga de control, prácticamente la misma motivación que tiene Batman. Y ahora que lo pienso, ¿nunca pasó por su cabeza aliarse o algo por el estilo? Pero... no lo sé, como que provocarlo no tiene mucho sentido si van hacia el mismo objetivo. Supongo que al final lo justifican porque dicen que lo van a mandar al estilo Arkham porque está loco, o no sé si finca estar loco para que no lo metan a la cárcel. Está complicado. Entre tanto, se le ocurre manipular al murciélago para que de esta forma aumente su odio hacia el hombre de acero y lo asesine en algún combate. Ok, siento que no era necesario este personaje, ya por sí mismos los dos héroes estaban encontrándose en ideologías, pero de acuerdo, digamos que sí. Por otra parte, Superman ya le trae ganas a su rival por la forma en la que trabaja. El combate solito ya estaba justificado y entendemos por qué ambas partes se quieren partir el hocico. Lex de a poco se saca de encima a cualquier persona que esté en contra de su plan y eso lo utiliza para impulsar las dudas hacia el kriptoniano de parte de todo el mundo. Otro detalle que me gusta es el debate sobre qué significa una figura como Superman para la humanidad. Somos tan egocéntricos que en algún momento de nuestra historia pensamos que éramos el centro del universo, pero ¿qué pasaría si hoy nos diéramos cuenta de que no somos únicos? Eso es genial, de hecho. Es un debate que incluso hace dudar a Clark sobre lo que está haciendo y si debería continuar. Y sí, sé que preferiríamos mil veces a un sub más optimista, pero esa escena en la que dice que el mundo no lo deja ser bueno a mí me saca una lágrima. La película tiene un conflicto para los héroes y el público, pues justamente es la duda de si Superman realmente puede ser tan bueno siendo tan poderoso, viniendo de otro lugar. Entonces, teniendo temas tan interesantes y manejándolos de una forma tan atractiva, ¿qué pasa en la película que hace que a muchos no les guste, incluido a mí? Bueno, eso, mi estimados, es todo el acto final. Y es que todos, todos los personajes cometen al menos una tontería, que terminan acomodando las piezas para un fanservice vacío, Doomsday y la muerte de Superman. A ver, el que sufre más es Lex, porque de ser tan calculador y metódico, de pronto todo su plan se rompe. Se supone que todo lo que hace es para que alguien termine asesinando al hombre de acero, ya que este es un alienígena que podría destruirnos a todos. Su plan A es Batman. Y el plan B es despertar a una bestia alienígena que podría destruirnos a todos. A ver, me perdí. Que sea el propio Lex quien cree a Doomsday, rompe por completo su discurso. Superman, dentro de lo que cabe, es un ser racional, al que demostró incluso poder manipular con un poco de paciencia. Entonces, ¿me estás diciendo que tu plan es soltar algo sin cerebro mil veces peor y descontrolado? El primer acto de Doomsday es intentar asesinar al ex. Bro, es que esa espontaneidad sí es del Joker. ¿Cómo no le vamos a decir así? Ahora, volvamos al plan A. Secuestra a la madre de Subs para obligarlo a luchar contra Batman. Cosa que siento no era necesaria porque toda la historia ha recalcado que ambos se cantaron el tiro. De hecho, solo hacía falta que Batman encendiera la señal para que Superman acudiera a detenerlo. Pero bueno, es que hay que meter tensión, supongo yo. Clark intenta una vez hablar con Bruce y al ver que el tipo no cede procede a lanzarlo de aquí para allá. La pelea es bastante buena, tiene sus referencias ahí escondidas a The Dark Knight Return y gracias a la kriptonita el murciélago se levanta como el ganador. Aquello por lo que trabajó durante dos horas y media de película se logró. Venció al dios. Y llega el momento. De acuerdo, haciendo de abogado del diablo el usar el nombre de las madres para reconciliarlos siento que de hecho era una buena idea, pero se reveló en el momento incorrecto. En el calor de la batalla rompe el ritmo de la nada y lo peor, Batman decide olvidarlo todo por ese nombre y es ridículo. ¿Me estás diciendo que si de pura casualidad la madre de Clark se llamaba María este ya sería una brocheta? ¿Pudieron plantear que el murciélago haciendo uso de sus habilidades de detective descubriera quién era su familia humana y al enterarse de Marta comienza a tener dudas? Y ya en el momento este recordará que el sujeto tiene a la madre que alguna vez perdió y suelda la lanza. O no sé. No es una mala idea pero está terriblemente aplicada. También como el último acto se bebe un café y es súper apresurado no tenemos una plática entre los dos que los reconcilie. Mínimo un perdón por tratar de matarte. Pasamos en minutos a la secuencia de Batman golpeando criminales. La cual nadie puede negar que está hermosamente montada. Y luego ahora sí llegamos a Doomsday. Quien se nota es un gran reto para Superman así que para ayudar llega la Mujer Maravilla. ¿Qué qué? Pues sí señores resulta que esta tipa tenía una subtrama que nos contaba que buscaba una fotografía que el ex consiguió donde se ve ella durante los acontecimientos de la Primer Guerra Mundial. Ahí aprovechan para meter más cameos como Flash, Aquaman y Cyborg. Y da lástima porque esa fue su presentación previa a Justice League. Videos algunos sin audio y solo de segundos. Si leíste los cómics y sabes quiénes son pues bien por ti porque de lo contrario el público casual se la comió entera al menos en ese momento. Total Diana se presenta para ayudar en la batalla y la Trinidad se enfrenta a la bestia la cual para derrotar Batman considera útil el arpón con el que pensaba terminar a Subs. Sin embargo no contaba con que Lois tomaría la extraña decisión de lanzarla al agua. Digo cualquiera podría haberla encontrado y luego al enterarse que la necesitan pues que creen que se regresa para recuperarla lo cual parece un sketch cómico porque termina casi ahogada por esto. y esto lo han dicho muchos pero no puedo evitar pensarlo tan bien. ¿Por qué no intercambian con Wonder Woman la lanza y que esta la utilice para asesinar a Doomsday? Parece que todo se armó artificialmente para el momento de la muerte de Superman. El cual en los cómics es icónico e impactante por no decir que la pelea es brutal. Aquí se siente random como de ah, se murió. Entiendo por qué utilizaron esta historia ahora considerando todos los temas que hablan en la historia el problema es que es muy pronto y la forma en la que sucede es demasiado conveniente. Una referencia a la historieta siempre se agradece pero esta debe sentirse como parte de la trama de forma orgánica no armada convenientemente para que señales con el dedo. Y más si es un momento tan importante como este para la propia película y peor aún viendo que la tierra se levanta al final es de locos. Batman v Superman es un caso interesante mostró ideas con mucho potencial pero justo cuando estas debían desarrollarse y explorarse al máximo la cinta de pronto se pierde y nos entrega un acto final con bonitos efectos especiales grandes coreografías pero una incoherencia tras otra que termina afectando al resto del producto. Hay finales malos como lo fue el de The Dark Knight Rises con la revelación de que Talia es una villana que es muy anticlimático pero la cinta aún se mantiene bien porque es un momento estúpido y ya está acá en cambio son muchos errores seguidos que no se sienten como parte del todo. Sé que el título era para vender la cinta pero el verdadero choque de ideologías entre el hombre de acero y el caballero de la noche se queda a medias y qué lástima porque para como lo estaban planteando tenía mucho potencial. Luego tenemos por ahí la subtrama del sueño de Bruce que se mira interesante porque plantea muchas dudas que honestamente habría sido interesante ver después. Mi problema es que estos segmentos son promesas vacías. No por el hecho de que no se cumplieran sino porque en esta historia son relleno y no conectan con nada. Se perciben fuera de contexto. Es como si en Civil War de pronto Iron Man tuviera una visión de Ant-Man avisándole de la llegada de Thanos y luego viéramos el mundo después del blip solo porque sí. No digo que este tipo de visiones no puedan aplicarse ni que omitieran cualquier referencia al futuro. Es solo que prefiero que se enfoquen en el presente y poco a poco dejar pistas para que los fans especulen. Aunque esa es mi forma de verlo sé que muchos tenían curiosidad por estas secciones y yo también. Solo que siento que hay tiempos y momentos para plantear algunas cosas. Y esto no iba aquí. Ahora sobre Ben Affleck como Batman este llena el traje de una forma perfecta dejando de lado el debate sobre si debería matar o no. El tipo representa una versión tenebrosa que se asemeja mucho a lo visto en los juegos de la saga de Arkham. También quitándolo de Marta me gusta cómo está construido el personaje y sobre todo adoro a su Alfred. Es juguetón y no teme enfrentarlo cuando no está de acuerdo con su jefe. Aunque The Batman me parece una de las mejores películas del personaje no la cambiaría por nada del mundo es cierto que me quedé con curiosidad por ver qué habría pasado con una cinta individual de Ben Affleck. Sin embargo para como están las cosas en DC dudo mucho que esto pase algún día. No diría que Batman v Superman tenga la culpa de que este universo no funcionara de hecho forjó un gran número de fanáticos y eso impulsó a que continuara. Sin embargo algunas tragedias de las que ya hablaremos después impidieron que Zack Snyder concluyera su visión. De una vez les adelanto que la forma en la que Warner respondió a esto fue estúpida y nadie merece ser tratado de esa forma. Al final la película todavía puede resultar entretenida sin embargo tiene un poco de lastre de Marvel Studios y es que es más un tráiler de lo que viene que algo por sí mismo. Man of Steel aunque sabías que era el inicio de algo grande y había pequeñas pistas es autoconclusiva. Esta en cambio pierde mucho tiempo planteándote cosas que hoy no sirven de mucho porque no las vimos en pantalla esta vez encontré detalles que me gustaron mucho y no los había notado antes la edición extendida hace que entendamos más los problemas de Clark con Batman y aunque lo de la clasificación R fue más una jugada publicitaria tras el éxito de Deadpool visualmente es un deleite solo me cuesta mucho seguir el hilo durante el tramo final como para solo ver las peleas en YouTube de vez en cuando siento que la cinta pudo funcionar perfectamente sin un villano Lex es un lastre si querían que estuviera en la historia sí o sí bien pudo tener algunas apariciones espontáneas planteando su odio a su Superman para más tarde Batman no sé robándole la kriptonita que de algo sirva que está ahí pero la ejecución de su plan al final está todo mal hecho luego también está la subtrama de Lois que tampoco parece llegar a ninguna parte aunque según entendí fue la que ayudó a que encarcelaran a Luthor así que supongo que no podemos decir que sea inútil dime qué opinas de esta película déjalo acá abajo en los comentarios no olvides suscribirte para más videos del estilo que se viene Suicide Squad peticiones fuera los dejo nos vemos ¡Suscríbete!